antes de comenzar con este vídeo queremos invitarte a que si este material fue de tu agrado por favor le des me gusta no tienes idea de qué tan importante es que le hagas saber a youtube que los vídeos de este canal te gustan pues así youtube se lo sugerirá a más personas que como a ti les encantan las historias del cine mexicano pero aún no saben que existe este canal así que por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos muchas gracias era el año de 1953 el actor pedro infante quien en ese momento era el máximo artista del cine mexicano y que solía mínimo trabajar en cinco películas al año se preparaba para filmar la que sería su única cinta en todo este año ello debido a problemas de salud por la diabetes que se le había detectado tras su último accidente de avión la cinta que estaría a punto de filmar llevaría por título gitana tenías que ser sería escrita y dirigida por rafael valedón donde el argumento nos narra la historia de una bellísima española que al llegar a filmar a méxico y tras conocer al que sería el galán de su película suceden cosas que provocan que ambos protagonistas se caigan mal desde el principio lo cual lo lleva a desquitar su odio contra el otro durante el rodaje de toda la película pero como dice el dicho del odio al amor hay un solo paso es entonces que el amor termina imponiéndose entre los dos al final de la película lo verdaderamente interesante es que lo que sucedió en el argumento de esta película sucedería casi de la misma manera en la vida real con los protagonistas cuando pedro infante conoció a la actriz que haría el papel protagonista la recién llegada de españa carmen sevilla pedro de inmediato quedó flechado por la belleza de aquella mujer y por sus encantos pedro infante lo reconoció muchas veces uno de sus defectos era ser enamoradizo simplemente le era imposible no sentir algo ante una mujer bonita y prácticamente con todas sus compañeras actrices intentó cortejarlas sin nunca jamás llegar al acoso pues pedro era de las personas que cuando una mujer le decía que no él no respetaba mientras transcurrían las grabaciones de la película pedro no dejaba de prestar atención en la hermosa actriz y por si fuera poco su esposa maria luisa león recordaba con qué felicidad le hablaba pedro sobre carmen asegurándole que era una actriz muy guapa y que cantaba muy bonito sin embargo tal y como ocurre en el argumento de la película así sucedió lo siguiente en la vida real y es que un día mientras todos estaban listos para comenzar a filmar las escenas programadas los dos protagonistas no llegaron a trabajar el equipo de producción y el éxito de localizarlos los esperaron pero nunca llegaron lo que sucedía mientras tanto fue que pedro logró convencer a carmen para llevársela de viaje en medio de la filmación hacia mérida yucatán ciudad que desde mucho tiempo atrás se había convertido en el refugio personal de pedro ya que allí toda la gente lo trataban como una persona normal y no como una estrella de cine lo cual le encantaba pedro quería mostrarle a la actriz europea todo lo que méxico tenía para ofrecer y que mejor que en su ciudad favorita la primera parada que harían sería con el joyero personal de pedro su amigo el señor rosel quien en su momento le hizo a pedro sus famosas esclavas mismas que una de ellas permitió reconocer los restos del actor cuando perdió la vida pedro le encargó a su amigo que le hiciera una serie de joyas en oro y algunos brillantes pues las obsequiaría a la bella dama que lo acompañaba mientras el pedido se llevaba a cabo pedro se la llevó a conocer la ciudad de izamal allí carmen sevilla quedaría maravillada por la imagen de la virgen del convento pedro al ver la devoción de carmen encargaría también una hermosa corona de oro y brillantes como obsequio a la virgen encargo que se cumplió y que a la fecha dicha pieza de joyería aún sigue en el mismo lugar y sería una de las cuales el papa juan pablo segundo llegaría a bendecir durante su visita al estado de yucatán en 1993 aunque actualmente no existe ninguna placa que la menciona esto los lugareños aún recuerdan la identidad del donador de la corona de la virgen de este convento finalmente y después de este viaje express pedro y carmen regresarían a continuar con la afirmación de la película pero ya era evidente que pedro estaba sumamente enamorado de su compañera no dejaba de presumirla a todo el mundo ni de llenarla de tensiones y detalles cuando la película terminó de filmarse ambos artistas volverían a encontrarse poco después pero para trabajar sin goce de sueldo en una pequeña participación en la injustamente olvidada película reportaje película que ya hemos mencionado alguna vez en el canal por su gran importancia pues se trata de una cinta que reunió a casi todos los artistas de la época de oro como jorge negrete maría félix clavillazo tintán pedro armendariz dolores del río joaquín padavé entre otras grandes leyendas naturalmente pedro infante era una figura obligada y para su suerte en su escena le tocó hacerla de pareja del personaje de carmen sevilla donde la actriz después de entonar una hermosa canción española pedro enseguida le dedica a ella la canción la negra noche mientras la caricia en la toma de las manos y es que por si fuera poco durante el rodaje pedro cada noche le llevaba serenata con mariachi hasta el cuarto de la habitación de carmen en el hotel donde se alojaban carmen abría la ventana con mucho gusto mientras pedro cantaba para ella todo tipo de canciones de amor carmen sevilla recordaba en pedro a un hombre muy enamoradizo muy tierno muy dulce muy amoroso y que a opinión de ella la logró enganchar simplemente con su forma de ser sin embargo carmen ya no volvería a filmar ninguna otra cinta ni con pedro ni en méxico regresaría a españa a continuar con su carrera por lo que era el momento de decir adiós a su compañero al momento de la despedida pero infante le prometió que algún día iría a visitarla a españa y que en lo posible ahora sería él quien filmara una película con ella en su patria la promesa quedó sellada sin embargo cuatro años después pedro infante perdería la vida y esto jamás se llegó a concretar el 23 de febrero de 1961 cuatro años después de la muerte de pedro carmen sevilla contrajo matrimonio en zaragoza españa con el compositor augusto alguero dasca la que hasta entonces había sido conocida como la novia de españa tuvo una boda digna de una princesa a opinión de la prensa de este matrimonio tendría a su único hijo para 1974 carmen se divorció de su esposo e iniciaría un noviazgo de 10 años con un empresario cinematográfico con quien contrajo matrimonio por segunda vez en 1985 abandonando su carrera para dedicarse a la vida doméstica en su última etapa profesional en la década de los 90 tuvo un gran éxito en la televisión y en el año 2000 quedó viuda al fallecer su esposo actualmente carmen sevilla cuenta con 89 años de edad en el 2009 se le diagnosticó alzheimer pero hasta el 2015 se haría del conocimiento público su condición cuando prácticamente ya le era imposible a la actriz reconocer hasta su propio hijo quien a la fecha sigue cuidando de quien es una de las leyendas vivientes que figuró en nuestro cine nacional es así que a pesar de haber filmado sólo dos cintas en méxico ella se ganó un espacio en la memoria de la época de oro de nuestro país y es que no sólo fue su belleza lo que cautivo al máximo artista del cine mexicano sino su talento y carisma ante la cámara y detrás de ella por algo fue que quienes conocieron a pedro infante aseguraron ninguna actriz lo había estremecido tanto como la siempre bella carmen sevilla si este vídeo fue a tu agrado déjanos un me gusta un comentario y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias del cine mexicano y y